André Guadal y ya estamos en el pabellón ibicenco de Seattle Climate Flakes Arena, también conocido como Kelly Arena Papá Oso Vamos a bajar ya la música de la banda sonora producida por Rashi Fitch Está Wolf Fraser, 19 puntos por partido Están los quintetos, Grizzlies, Fraser, Houston, Pierce, Smith, O'Neal, Supersonics, Payton, Holadipo, Mayerly, Guadalajara, McAdoo Pues este es la ciudad del restaurante flotante, la cuna de los bisontes en Estados Unidos Ahí es donde nacen los bisontes Ya veo bien, eh ¿De Glove qué tal? Ya se ve bien Vale, perfecto, vale, pues nada, cuando puedas darle al... Ahí vemos a la gente de pie en este Kelly Arena Dispuntos al salto inicial Sakil O'Neal con el bisonte, la gana al Oso Ahí está Joseph Smith dando ahí a los Osos De momento empieza muy bien, ahí está, se da la vuelta Tremendo Sakil O'Neal Vamos Un auséntico espectáculo Excepcional Bola en la esquinita, Gary Payton, lanzamiento de tres Tremelote de Gary Payton Para hacer y creer a todo el Kelly Arena Sino que también era rápido, claro O sea, es algo ahí, está Mayerly después del robo Y para adentro, cuidadito Mayerly Bien, teniente El teniente dan en playoff, ahí lo vemos 12,8 puntos por partido casi para Sakil O'Neal Ahí está, cuidado, la lucha, es la lucha, salto entre dos La lucha, está muy metido el bisonte Que tiene que empezar a luchar contra el Oso En este duelo épico de la naturaleza En esta tarde de domingo Como los documentales de la 2 La gana Sakil Para Memphis En este partido en Seattle Problemas, ahí vemos la imagen de Paul Pierce Mandando callar al pabellón Y bueno, está muy fino Jameson sobre la pista Y está Jim Jackson, hace el reverso Quiere entrar, defiende Fraser Al cristal y para adentro Jim Jackson Bueno, nos ponen esta imagen Después de la canasta ¿Por qué? No sé, del corriño del banquillo El realizador Que está sobado ¿Pero esto qué es? Ahí, ahí debo de estar yo Cagando en todo Se encuentra con la ambier Vola para Josh Entra con todo Absorbe el contacto Y aparece Sakil Segunda oportunidad Del papá oso Que está promediando esta temporada Lo vemos ahí 27,5 puntos Están yo creo que muy igualados A lo largo de todos los partidos Ahí está Lutampierre Cuidado, pero Lu ¿Pero qué ha sido eso? Lu 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 Vamos a ver Le da peito Le da con la mano y le vuelve Ahí está Tremendo movimiento Esto tiene que quedar por los highlights Es tremendo Ahí está Le toca Zeta Al caer Le da con la mano Pero le vuelve otra vez Están Lutampierre Noncesta Rebote ofensivo De Sakil ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya taponazo Esta pira Del bisonte Macadun Tremendo aparece Con la furia Jim Jackson Se la pasa con la espalda Ahí está la bandejita Tremendo El espectáculo Cuidadito Que los de Seattle Han dicho Que todavía Están aquí Haigut Spencer Ahí está Spencer Quiere con todo Y se lleva un taponazo Pero es fuera de banda Cuidado Balón para Green Y se rabia Ahí lo vemos El bisonte rabiao Tido agua claro Ese lanzamiento de Rolando Vamos a ver Alguno de los De las mejores imágenes De estos dos primeros cuartos Con las canastas Ahí vemos El teniente Dan Enchufando Desde la media distancia También Alan Houston Enhebrando El hilo de seda Desde la línea de 3 El triplito Desde la esquinita de Payton Tremendo El espectáculo Fantástico De Pablo Sí, sí, lo sé De defensa Te escuché Pero quiero Dejarlo Sí, porque ahora Estoy poniendo También en los resúmenes Voy a poner también Estas canastas Estos momentos Junto con las mejores jugadas Todas juntas Y voy a meter también Estas canastas Del descanso Bueno, ahí tenemos A Saquil O'Neil 16 puntos 13 rebotes Al descanso Doble doble Pues ahí está Fantástico Papá Oso Contra Blackman Y Guadala Ahora sí entra En la defensa De Spencer Vaya canastón Tremendo De André Guadala Para levantar Los puños Y a la gente Que llevan Esas camisetas Blancas Y vicencas Especiales All-in Del play-off Vemos la falta Clara De Spencer Y la canasta Como la choca Y Guadala Ahí con su colega Macadu 19 Oladipo Te necesita Seattle Ahí está Valiendo un tremendo Papá Oso Volando 150 kilos De asteroide Tremendo Con sus manos Oladipo Casa el suerte El triple Para adentro Despierta Sí señor El robo Es de Bob Macadu Peyton Bola a la esquinita Pasito Matar Lanzamiento De tres Pero como llegó Sakilón Y la punta Oladipo Se conocen Increíble Lo de El partido De momento Se está poniendo Frenético Está el reverso Fantástico Tirando al sur Vamos Dibujos animados Madre mía Fraser Tiempo muerto De Seattle Está la bola El tremendo El mate De Larry Johnson El tío Larry Fantástico Estamos ahí Pero cuando Para abajo Sobradísimo Papá oso Tremendo Casi da Con la cabeza En el aro La Memphis Que es algo Que estaba dominando Memphis desde el principio La bola afuera Oladipo Vamos Triplote de Víctor Oladipo La dinamita Ahora sí El triple entró Se ponen a dos puntos Cuidado con Seattle El porfilo El trámito de tres Oladipo Para adentro Triplote de Truz La verdad Señor excepcional Por delante El tercer y cuarto Hubiera sido épico En el que Yarena Se va todo el mundo A pedir una birra Se iba todo el pabellón No crees No crees Que una vez que robó Tenía que haber salido Más rápido Igual Te paso el enlace doctor No te quedes Ahí está rolando La niu Mete la mano Plama Y vuelva a coger El balón Cristiano Sale el balón Pero pega Madre mía Que momento de partido La bola para Iguadala Delante Tienes Spencer Highwood El tenientino Rolando A veces Esquinista Gary Payton ¡Pum! ¡Triplote de Gary Payton Para poner a Seattle Dos arriba Y se levanta Todo Seattle Ahí está Sakhir con la bola Quiere entrar con todo Muy forzado Y para adentro Sakhir O'Neil ¡Cállame, cállame, cállame! ¡Hombre! ¡Por favor! La canasta de Sakhir O'Neil De muñequita Por favor Por favor 85 iguales Cinco minutos y medio Para el final Va a robar el balón Jack Marín Tremendo Como roba la bola Va a violar Quiere machacarlo ¡Tremendo! Fantástico Jack Haciendo de las suyas Jack en un momento de partida Está robando Blackman Quiere volar Rolando Y fantástico El mate De Rolando Blackman Vaya momento Momento importante De Memphis Para poner el más cuatro Hacer crossover Quiere entrar con todo Bombita con la zuda Y para adentro Entre Rolando Blackman Está hecho poco como Cristiano Me cago a la puta Y Jack Marín Es que es increíble Frayzer Bola en la esquilita Paul Pils Lanzamiento de tres No cesta Rebote ofensivo De Sakhir O'Neil Que aparece de las antípodas Para coger un rebote Y dar una segunda oportunidad De nuevo A todo su equipo Tremendo 85 iguales El parcial es de 12-2 Ahí está tremendo El tapón de Sakhir Oladipo Y otro segundo Tapón de Sakhir O'Neil Que se rabia Papá oso Como decía Tonkinito Factor determinante Todo el partido Memphis Madre mía Incandescente Los osos La bola para Houston Está liberado Lanzamiento al contragolpe De dos Limpia Para adentro Tremendo Fantástico Es que creo que el primer partido Me fui por bastante Al final también No, no El primer partido Fue indiscutible para mí Más o menos Pues ahí está 14 puntos arriba Para Memphis 163-89 Gana Memphis en Seattle En la ciudad del hotel flotante Vuelve a menear ese hotel Aplaude a Idrits Bien jugado de Glove Claro que sí Muy bien, muy bien Idrits Me da la herabuena A Idrits Nos dice Songo La movida de la IA Es que hace cosas Que si jugase la peña fijo Que no hacía con el jugador Yo no sé No sé jugar Pero los que juegan fijo A ver, evidentemente puede ser Pero la La clave es que Realmente los jugadores jueguen Como deberían jugar Los jugadores de la época Al fin y al cabo es eso Intentar sacar Más o menos